Todos nos vemos buscando bien o mal Una salida en el cielo Adentro llueve y parece que nunca va a parar Y va a parar Una sonrisa se ve reflejada en un papel Y se te empañan los ojos Con esas caras diciendo que todo va a estar bien Y va a estar bien Cantando a pesar de las llaves No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Ya pasó el tiempo y espero saber por qué Estando tan lejos no te quiero ver Cantando a pesar de las llamas La, 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 la Gritando con todas las ganas La, 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 la No llores más Que la noche es larga Ya no duele el frío que te trajo hasta acá No existe ese frío que te trajo No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Adentro llueve y parece que nunca va a parar Y va a parar Cantando a pesar de las llamas La, 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 la Gritando con todas las ganas Gritando con todas las ganas Cantando con todas las ganas Cantando, gritando wallote Encontpping Cantando con同 fou La, 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 say? No, no, no No, 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 no No, 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 no